Ante la alerta mundial por la propagación del coronavirus, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, Sindicato Mundial de Jugadores, pidió este miércoles que se suspendan las actividades en esta rama deportiva, para evitar la exposición de miembros de los clubes y sus familias. La organización solicitó a los encargados de fútbol mundial escuchen las peticiones de sus empleados y tomen decisiones transparentes, razonables y consistentes en toda la industria del fútbol. Hasta este día, países como Italia, España, Francia y Alemania determinaron posponer o celebrar los partidos a puerta cerrada con el fin de evitar contagios del COVID-19. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales pidió que los empleadores y organizadores de la competencia respeten los deseos de los jugadores de tomar medidas de precaución a corto plazo, incluida la suspensión de los entrenamientos y los partidos oficiales.